El Señor está con nosotros. ¿Verdad que sí? Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque te sentimos aquí cerca de nosotros. Gracias por tu palabra leída. Gracias por tu promesa de que ella nunca vuelve a ti vacía, sino que tú la prosperas en nuestros corazones. Tú conoces quiénes somos. Tú conoces hasta lo íntimo de nuestras vidas, Señor, y aquí estamos. Háblanos. Prospera tu palabra en nosotros, Señor. Prospera tu palabra. Prospera tu palabra, Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos leído un libro, hemos estado viendo una película muy interesante, a la cual estamos esperando con ansiedad que pase para que llegue el corazón de lo que estamos esperando? El clímax, el momento culminante, cuando ya estamos ahí, lo esperamos con ansiedad. Me imagino que a todos nos pasa eso. A veces queremos correr las páginas del libro para llegar a ese momento, pero no lo queremos hacer porque no queremos perdernos el desarrollo hasta que llegue el momento culminante. Nosotros hemos estado estudiando todos estos domingos anteriores la gran historia. Yo creo que hoy, el domingo que viene, estamos en el corazón de esa historia. Estamos ya en ese momento culminante para el cual nos hemos estado preparando. La gran historia, porque lo que hemos estado estudiando no es una historia cualquiera de hechos que han pasado, sino es la historia del desarrollo del pueblo de Dios, es la historia de Dios, de la obra que Dios hace con su pueblo, con nosotros. Una historia que, como dice el título de la serie, es continua, es el continuo, el continuo. Una historia que sigue, que se va desarrollando y que no termina porque tenemos un Dios poderoso que nos ama y que es el autor y el sujeto de esa historia. Pero dentro de esa gran historia están nuestras propias historias de las cuales nosotros somos los sujetos, pero no podemos entender nuestras historias y no tienen significado nuestras historias si no las vemos y las entendemos dentro del gran contexto. ¿De qué? De la gran historia, de la gran historia de la cual tú y yo somos partes. Gloria sea nuestro Dios. Gracias le damos a Dios que nos ha hecho parte de esa historia y que nos está dando a nosotros ahora la oportunidad de revisarla. ¿Cómo comenzó la historia? Esa historia. A ver, ¿quién se acuerda? Con la creación. En el gran jardín, en el bello jardín, cuando Dios hace todas las cosas y termina en una de las historias de la creación, con la creación de nosotros mismos. Cuando Dios sopla su aliento, cuando nos hace nada menos y nada más que qué? Que a su imagen y semejanza. Que nos hace hijos e hijas de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilla. Yo nací y me crecí en la iglesia de los amigos. Cuando hablábamos y hacíamos mucho énfasis en la bondad de Dios y en la bondad del ser humano porque somos buenos. ¿Por qué? ¿Por qué somos buenos? Porque Dios nos hizo. Porque Dios respiró en nosotros de su aliento. Porque somos hijos e hijas de Dios. En los amigos le llamaban la luz interior. Todos tenemos la luz interior, que es la luz de Dios que llevamos porque somos hijos e hijos de Dios. Y nuestra naturaleza es buena. Y por eso, en medio de todas las cosas malas que pasan alrededor nuestro, tenemos que recordar que Dios hizo el mundo con el propósito de que la bondad fuera la luz brillante que nos alumbrara a todos. Y que somos buenos. Somos buenos. Lo que pasa es que en el jardín también, ¿verdad? Conocimos. ¿Qué conocimos? ¿Qué pasó con el jardín tan bello? ¿Quién llegó? El pecado, la serpiente, el pecado. El pecado. Cuando Adán y Eva, en medio de aquella belleza que tenían, en medio de aquel gozo y aquella paz, quisieron, tentados, ¿verdad? Tentados, romper la regla que Dios les había dado. Cuando quisieron hacerse como Dios, quisieron conocer tanto como Dios. Esa desobediencia, ¿verdad? Que rompió esa unión, esa comunión íntima de ellos con el Señor. Y nosotros a veces decimos, ¿cómo es posible que aquella gente, que Adán y Eva, pudieran romper aquello tan bello que tenían? ¿Cómo es posible que decidieran desobedecer a Dios y perder lo que tenían? Bueno, es que la historia sigue y nosotros somos parte de esa historia. Y seguimos desobedeciendo tantas veces a Dios, ¿verdad? Esas desobediencias que dice Nilda, la tentación, la tentación llega y desobedecemos y rompemos ese gran gozo, esa gran paz, esa comunión, ese jardín donde estamos. Las pequeñas desobediencias que tienen consecuencias. Y a veces empezamos por poquitas cosas, pero es parte, esa es la gran tentación, ¿verdad? Porque queremos ser mejores. Ah, no, queremos ser mejores, hasta mejores que Dios. Pero qué bueno es Dios. Que aunque rompimos y desobedecemos y nos alejamos y queremos ser más que Dios y queremos creernos que todo lo que tenemos es porque yo soy buena en el sentido de que todo lo puedo, ¿verdad? Que no dependo de nadie ni de Dios. Pero es un Dios tan bueno que sigue atrás de nosotros. Y nos da otra vez una y otra vez la oportunidad de volver a encontrarnos, de volver a hacer la conexión, de volver al jardín, de sentir el gozo, la paz y la victoria que se siente cuando estamos en comunión con Él. Y nos hace la gran promesa. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Que nunca nos va a abandonar. Que Dios está con nosotros. Y hablamos el domingo pasado de la fidelidad de ese Dios. De ese Dios tan fiel que aunque nosotros nos vayamos tan lejos como queramos, ahí está el Señor detrás de nosotros. Llamándonos, amándonos, perdonándonos. Siendo nuestro refugio, el Señor que es fiel. Cuán grande es tu fidelidad, Señor. Y ese Señor es tan fiel que entonces llega a lo increíble. Yo quiero que alguien busque Juan 3.16. Juan 3.16. El Señor nos ama tanto que llega a lo increíble, a lo inimaginable. ¿Qué? ¿Lo leíste? Eso es lo inimaginable. Porque de tal manera que Dios... ¿Y quién es el mundo? Nosotros. Nosotros, pecadores. Nosotros que desobedecemos. Nosotros que queremos tener nuestras propias reglas. Amó Dios al mundo de tal manera que, ¿qué hizo? Que mandó a su Hijo unigénito. Es decir, Dios tomó nuestra forma de humano. Eso es lo que es. Vino en la forma de Cristo, de su Hijo. Para conocer nuestras debilidades, para conocer nuestras ansiedades, nuestro sueño, nuestro cansancio. Para conocer lo que pensamos, lo difícil que es a veces resistir la tentación. Para conocernos. Para vivir como nosotros y darnos, ¿qué? Vida eterna. Para darnos vida eterna. Que no es nada más que devolvernos esa vida que nos tiene reservada desde el principio. Para que podamos sentir de nuevo esa conexión, esa comunión. Esa presencia de Dios es la que nos puede llenar, la que nos llena de una manera inimaginable y que nos da fortaleza para seguir adelante. Y ese Señor, ese Señor encarnado, se convierte en nuestro refugio, en nuestra roca, como cantábamos a unos minutos, ¿verdad? Cristo es nuestra roca. Cristo es la roca de nuestra salvación. Hay un cántico que cantábamos en mi iglesia también. Y yo creo que todos lo sabemos que habla de eso, de Cristo la roca. Es Cristo la roca, el ancla de mi ser. Los males lamentos y ayes de temor terminan por siempre. Con mi supremo rey, es Jesucristo mi refugio. Vamos a cantarlo. Es Cristo la roca, el ancla de mi ser. Los males lamentos y ayes de temor terminan por siempre. Con mi supremo rey, es Jesucristo mi refugio. Ese Cristo se convierte en nuestra roca, en nuestro refugio, el ancla de mi fe, el fundamento de mi vida. Y es ahí donde estamos. El Señor, nuestra roca. Y hoy lo vimos en uno de los pasajes de la Biblia, el pasaje que el Señor nos da. ¿Quién quiere volver? Yo quisiera que volviéramos a leerlo, pero completo. Es en Mateo del 24 al 29. Del 24 al 29. Mateo 7, del 24 al 29. ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo encontró? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, me compararé a un hombre insensato que vivió su casa sobre la arena y le sentió lluvia. Y vinieron de Dios y sobraron de él. Y dieron un ímputo contra aquella casa y cayó y fue grande y lluvia. Y cuando terminó Jesús el castellano, la gente se admiraba de su fortuna. Porque les enseñaba como quien tiene la autoridad y no como los únicos. Es eso que Jesús enseña y dice, yo vengo, he venido para salvarlo, pero yo quiero que ustedes funden ahora sus vidas en mí, en esta roca. Pero al comenzar esta parábola, antes de decirle, ¿qué él dice? Otra vez, Beatriz. Oigan lo que dice el Señor. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace 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 y las pone en práctica, dice otra versión. Cualquiera que me oye esta parábola, cualquiera que oye esta enseñanza y las pone en práctica y las hace, es que... Como un hombre prudente, como una mujer prudente, como una persona prudente, que edifica su casa, ¿sobre quién? ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la roca? Cristo. Es Cristo la roca. Si edificamos nuestra vida sobre Cristo, sobre lo que Cristo nos enseñó, ¿verdad? Porque él dice, y las hace. Si ponemos en práctica lo que Cristo nos enseñó, que estamos fundados firmemente ahí en ella, van a venir las lluvias. ¿Verdad que van a venir? Van a venir. Van a venir los vientos, que van a venir, van a venir. Que va a venir la tempestad, va a venir como va a venir el día soleado. Pero venga lo que venga, el que está anclado, fundado, levantado, cimentado, cualquier verbo que ustedes quieran usar. En Cristo, en la roca de nuestra salvación. Y ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo del Señor. Van a venir las lluvias y los vientos y no vamos a caer. Porque estamos fundados sobre la roca. Pero el que quiere levantar su casa rápidamente, a veces estamos tan apurados, ¿verdad? Que queremos hacer las cosas rápidas. No, yo no quiero pasar trabajo de estar leyendo la Biblia y orando y buscando qué es lo que Dios quiere de mí realmente. Y eso toma tiempo y creciendo. Y no quiero pasar trabajo en alimentarme día a día para que pueda crecer y ser fuerte. No, quiero una pastillita que me alimente rápido. O tomarme un vaso de eso de energía, ¿verdad? Para poder hacer un gran ejercicio. Sin alimentarme día a día con los alimentos que necesito. Y queremos también tenerse así rápido en nuestra vida espiritual. Y levantamos nuestra casa sobre la arena y parece que está muy linda. Y venimos a la iglesia y parece que todo anda muy bien. ¡Ja! Pero qué triste cuando llegan, empiezan a llegar los problemas, ¿verdad? Cuando llegan los problemas que no imaginamos y creemos que oramos y le decimos, Señor, estoy orando y no estoy recibiendo tu respuesta, ¿por qué? Y ahí empezamos a fallar. Porque no nos tomamos el tiempo, porque realmente no lo tuvimos, no lo tuvimos, no lo tomamos en serio. Y no estamos practicando lo que estamos aprendiendo. Y lo que es un barniz en nuestra casa está muy floja y se desbarata. Eso yo lo aprendí desde niña en la Biblia, pero también en la historia. ¿Se acuerdan de los tres cerditos? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de los tres cerditos? ¿Tú te acuerdas de la historia de los tres cerditos, Danielita? ¿Verdad? A mí me encantaba esa historia y se parece tanto y es tan cierto. Los tres cerditos sabían que el lobo iba a venir y vamos a construir una casa. Y uno dijo, bueno, yo la voy a construir de paja, rápido, rápido. Mira qué linda mi casa de paja, ¿verdad? Y llegó el lobo y sopló y se cayó la casa. Y otro dijo, yo la voy a construir de madera, pero también bastante rápido. Y tampoco sirvió. Y aquel que lentamente empezó a construir su casa sobre ladrillo, ¿qué pasó? El lobo sopló y sopló y sopló y quedó firme. El lobo llega a nuestras vidas muchas veces. Muchas veces llega el lobo. El Señor, nuestra roca, nos va a ayudar a permanecer firme. Pero el Señor, nuestra roca, también nos da una nueva manera de vivir. Es una nueva regla. No es una regla cualquiera. Es una nueva manera de vivir, de practicar lo que Él nos enseña. Una nueva manera de mirar al prójimo. Una nueva manera de mirar la vida. Una nueva manera de mirar el futuro. Una nueva manera de enfrentar los problemas. Una nueva manera de criar nuestra familia. Una nueva manera de ser. Por eso decimos muchas veces, cuando encontramos a Cristo, nacemos de nuevo. Porque se nace de nuevo cuando empezamos a vivir lo que el Señor nos enseña. A practicar, a vivir lo que el Señor nos enseña. ¿Y qué es lo que el Señor nos enseña? En otra de las lecturas de hoy, el Señor es bien clarito, ¿verdad? Bien clarito. A la parábola del buen samaritano. ¿Cómo terminó esa parábola? ¿Se acuerdan de la parábola? ¿Qué pasó con la parábola? ¿Quién me dice qué fue lo primero que pasó en la parábola? Vino, empieza preguntando a alguien que era muy experto en la ley. Señor, ¿cómo yo hago? ¿Para qué? Para mirar la vida eterna. El Señor le pregunta qué. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que estaba escrito en la ley? Le dijo el hombre. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿y quién es mi prójimo, señores? El hombre estaba haciéndose como el bobo, ¿no? Estaba haciéndose el bobo. Señores, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene Dios, con lo fuerte, ¿verdad? Que parece, porque a mí lo que me encanta de Jesús es que son historias que dicen, ay, que son tan facilitas, ¿verdad? Oye, son facilitas, pero tienen una fortaleza, un poder y una profundidad. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál fue la historia? La historia del hombre samaritano, ¿verdad? Un hombre samaritano, los judíos y los samaritanos no se llevaban, no podían tocarse, no podían estar cerca. Y pasó al sacerdote, y había un hombre allí, un judío que habían dejado en el camino herido. Y pasa un sacerdote, y pasa un escribo, un maestro de la ley, hasta que llega un samaritano, que fue el único que pudo, tuvo compasión de detenerse, de cuidarlo, de llevarlo a un lugar donde lo cuidaran, y le paga. Al hombre le dice, cuídamelo. ¿Cuál de esos tres es el prójimo? Le dice el Señor Jesús. Y el hombre le dice, fíjense que ni siquiera quiso decir el samaritano, se dijo, era el que tuvo compasión. Era tan así, el que tuvo compasión con el hombre. ¿Y qué le dijo eso? ¿Cómo termina la parábola? Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Cristo es nuestra roca, en nuestra casa va a estar firme. Cuando nos anclamos en el Señor y vivimos la nueva vida que el Señor nos enseña. Vivimos la nueva vida que el Señor nos da. Cuando hacemos lo mismo. Cuando le dijo el Señor, como de la misma manera cuando le dijo a la prostituta, ¿verdad? Ese Señor que nos ama, que es fiel. Y que la perdona y le dice, ninguno te ha apedreado. Yo tampoco, yo te perdono, yo te amo. Pero ¿qué más? Vete y no peques más. Vete y no peques más porque yo te regalo la oportunidad de comenzar de nuevo. Qué maravilloso regalo ese Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es el regalo de nuestro Dios. Que no importa hasta donde nosotros lleguemos. No importa lo lejos que nos hemos ido de Dios. Nos ama tanto. Que nos dice, yo te perdono, yo te amo. Vete y no peques más. Te regalo una nueva manera de vivir. Pero miren hermanos, la cuestión de vivir en Cristo no es solamente, no es seguir unas reglas. Yo no quiero que nos confundamos que es una cuestión de reglas que hay que seguir. Es que Cristo nos da la vida. Cristo nos da una nueva vida en toda su extensión de la palabra. Nos da una nueva vida. Y por eso yo incluí el pasaje de la samaritana. Aquella mujer samaritana que viene al pozo y le pide de beber a Jesús. Y a ella le da, y entonces, digo, Jesús le pide de beber a ella, perdonen. Y él le dice, esta agua que yo estoy tomando es temporal. Pero si tú supieras el agua que yo te puedo dar, tú me pedirías. Porque el agua que yo te estoy dando salta como una fuente de vida eterna. Y nunca más vas a tener sed. Cristo, la roca, de la roca de Cristo brota el agua que nos quita la sed para siempre. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando hablamos de Moisés, ¿verdad? Moisés sacó de la roca con su vara el agua para los israelitas que estaban en medio del desierto. Pero aquella agua que salta de la roca de Moisés era una agua temporal, le quitó la sed en ese momento. Pero de la roca de Cristo brota el agua que salta la vida eterna. Es el agua que nos refresca. Es el agua que nos da una nueva vida. Es el agua que nos quita las cargas, las ansiedades, el temor. Porque es verdad que el temor a veces no nos deja vivir. Y a veces le tenemos miedo a mañana. O le tenemos miedo a ir al médico porque no sabemos lo que nos va a decir y lo que va a pasar si nos enfermamos. Le tenemos miedo a las cuentas que pueden venir o a lo que puede pasar mañana. Y a veces vivimos con tanto miedo que no vivimos. Pero Cristo, la roca, nos da la fuente de agua que salta para vida eterna y nos lava y nos quita los temores y las cargas y las ansiedades. Y nos da la oportunidad de vivir día a día en una nueva vida. En comunión con el Señor, enlazados de nuevo en el jardín de nuevo. Hasta aquel día en que vamos a conocer toda la esplendorosa gloria de Dios. Pero mientras tanto podemos vivir día a día enganchados en el Señor, anclados en el Señor. En esa nueva vida que solamente Él puede darnos. Yo casi puedo ver hoy, Nilda, a Ruiz, cantando ese otro himno que nos encantaba, ¿verdad? Al amparo de la roca salvo soy. Cristo, nuestra roca. Cristo, nuestra roca, nos invita a ser nuestra roca. Nos invita a levantar nuestras casas, nuestras vidas sobre Él. Nos invita a practicar la vida que Él nos enseñó. Nos invita a practicar el perdón, a practicar el amor, a practicar la esperanza, la fe. Empezando de nuestros propios hogares. Amarnos los unos a los otros. A comprendernos. A caminar la segunda milla y la tercera milla. Para darnos la oportunidad de reconciliarnos entre nosotros, pero sobre todo con Él. Cristo, nuestra roca, el amparo de la roca salvo soy. Es nuestro refugio, es nuestra roca. Y es la roca que nos da el agua que nos quita la sed para siempre. Y yo sé que todos estamos sedientos y todos necesitamos de esa agua. La invitación está aquí y el Señor nos ama tanto. Es siempre, nunca es tarde. Nunca es tarde. Para decirle, yo te amo, Señor. Y quiero vivir en ti. Quiero que tú seas mi roca, Señor. Quiero de tu agua. Quiero poderte decir siempre que tú eres mi roca, mi salvación. Y que si yo estoy contigo, si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Porque al amparo de la roca, salvo estoy. Amén. Amén. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde irás. Cristo nos llaman. Ven ante su trono, brazos abiertos. Él será con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Señor nos llama a ser nuestra roca. Deja atrás tu vero exagizar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Contrae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Jesús te ama. Velante su trono Sus brazos abiertos Él está con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Velante su trono A brazos Él está Su sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Oh, cuán hermoso Cristo es Salvador Canta Aleluya Cristo vive Él es Dios Canta Aleluya Cristo vive Oh, cuán hermoso Él es nuestro salvador Canta Aleluya Cristo vive Cristo vive Nada es más grande Solo Él es Señor Canta Aleluya Cristo vive Cristo vive Ven ante su trono Sus brazos abiertos Abiertos están Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Ven ante su trono Ven ante su trono Brazos abiertos Él está con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Jesús borró nuestra maldad Oh, Jesús borró nuestra maldad Oh, Jesús borró nuestra maldad Américas